Como aparecía en aquella serie de dibujos animados, ¿no? Sinchan, ya te sale la gota de sudor gorda y ya estás en plan grupo de 30 personas esperando por ti para hacer la foto y tú esperando a que el flash se enfríe un poquito para poder volver a disparar. Se sudar frío. No, 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 eso no, eso no. Eso nunca más, por favor. Entonces, ese dinero yo lo invierto en, pues, ¿por qué? Porque en Profoto directamente eso no me sucede. Y como eso no me sucede, yo me voy al trabajo más tranquilo. Y como me voy al trabajo más tranquilo, me puedo hasta permitir el lujo de ser más creativo en mi trabajo. Claro. El nuevo 17.7 es una serie de... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Fotoclub, el canal de YouTube de Fotoká. Ya sabéis, la tienda especializada en fotografía y vídeo en Ronda Universidad 25 de Barcelona. Si estáis por aquí, por Barcelona, pues podéis pasaros a visitarnos. Y si no, siempre podéis visitarnos en nuestra página web, fotokap.es. Y ahí podéis encontrar todo lo relacionado con la fotografía, con el vídeo, accesorios, trípodes, objetivos... Todo lo que queráis, ahí lo tenéis, fotokap.es. Bueno, un día más en este nuestro set donde traemos a invitados, fotógrafos muy interesantes. Y en esta ocasión vamos a hablar con Paco Rocha. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, gracias por la invitación y por sentarme en el sofá y por dejarme jugar con estas maravillas de la ingeniería de hace muchos años. ¿Qué ha hecho Paco al venir? Ha sido ir a la estantería esta que tenemos aquí atrás y echar un vistazo a todo el arsenal que tenemos aquí. Te encanta este tipo de juguetitos, ¿no? Poder estar con esto, ¿sabes? Poder pensar que una cosa así lleva a lo mejor más de 50 años funcionando y sigue funcionando. Es que es una maravilla poder seguir utilizándola, ¿sabes? Que al final esto es mecánica pura, le pones una película y a tirar fotos. Saldría ahora mismo a dar un paseo con esto por Barcelona adelante, vamos. Parece que está volviendo un poco la fotografía química. Sí, sí, gracias. Pues mira, le podemos llamar moda si quieres, pero yo creo que al final todo tiene su vuelta, pues igual que el vinilo en la música, la sensación, es una cuestión de sensaciones. La fotografía al final también son sensaciones. El que no ha experimentado, porque hay mucha gente que ha nacido 100% digital. Los que hemos pasado por la película, pues tenemos otro tipo de sensaciones, ¿no? Entonces, esa sensación de tener que esperar para ver una fotografía, bueno, pues parece que cada vez le gusta más gente y eso a mí me maravilla, es una maravilla. Es como ver la fotografía desde un punto de vista más artesanal, ¿no? Es intervenir en el proceso de la fotografía y eso le da como un valor extra, ¿verdad? Bueno, eso por supuesto, pero luego hay unas cuestiones ya también, si nos vamos al arte contemporáneo, hay unas cuestiones muy conceptuales en todo esto, que al final hay física química, ¿no? O sea, al final tienes un aluro de plata reaccionando a una luz reflejada por una persona, siempre puedes decir que estás capturando esa luz, ¿no? Y quedándotela ahí y luego revelándola. Algo que en digital, pues sí, también es cierto que sucede de otra manera, con ceros y unos, pero bueno, ahí si me tocas la vena romántica ya... Yo soy muy de película, todavía revelo en mi casa, tengo mi laboratorio, diapo, color, blanco y negro, lo que me pidas y soy muy feliz haciendo película, mi trabajo más personal sigue siendo en película, Pero luego hay una realidad del día a día que es el digital y que es la utilidad profesional de todo esto. Todos necesitan luz, ¿eh? O sea, la materia prima del soporte, sea digital o analógico, siempre va a ser la luz. A nivel práctico, evidentemente, una persona que trabaje como fotógrafo, realizando fotografía social, por ejemplo, hombre, pues el tema más artesanal, el tema más artístico, ¿no? Digamos, pues como casi que, bueno, lo puedes dejar a un lado y dejarlo para sus ratos libres, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo he hecho trabajo profesional en película, empecé con la película y sigo pudiendo hacer trabajo profesional en película. Claro, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, pero hombre, por el romanticismo, por la estética, todo tiene el sentido de lo que cada profesional quiera darle. Eso es cierto. O sea, al final, hay grandes fotógrafos de social, por ejemplo, trabajando con película, de nuevo, o sea, eso, todo tiene sentido. Yo he hecho bodas en película este año, sí, sí, con Pentax 6x7, o sea, eso no es un problema, lo que pasa es que yo soy un fotógrafo, dentro de lo que es la fotografía, un poco extraño, porque no le digo que no a nada, ¿entiendes? O sea, un día estoy haciendo social, al día siguiente estoy reproduciendo cuadros, obras de arte, otro día estoy haciendo foto aérea subido en una avioneta, yo no quiero perderme nada de lo que implica ser fotógrafo, que, lógicamente, pues hay quien apuesta más por la especialización y todo tiene sentido, pero todo tiene el sentido que cada uno le quiera dar. Yo en mi vida, el sentido que le doy, no especializándome, es poder disfrutar de mi oficio, que al final mi oficio me ha traído gente maravillosa, me ha traído lugares maravillosos y me los seguirá trayendo, espero que por muchos años. Comentabas antes que la luz está presente en toda la fotografía, tanto en época química como actualmente, la luz no es todo para la fotografía y hoy tú estás aquí porque tenemos un evento con Profoto, la semana dentro de lo que engloba la semana de la luz aquí en Photocamp, y yo te voy a hacer una pregunta, y va a ser una pregunta, perdóname, va a ser una pregunta directa, concisa y al pie, y creo que es una pregunta que mucha gente, lo sabemos porque aquí en la tienda nos pasa cada día, la gente que viene a comprar luz, que viene a comprar flashes, que viene a comprar, esa pregunta la tiene, ¿por qué Profoto es caro? ¿O Profoto es caro? La pregunta sería más esta, ¿no? Profoto es caro, porque la gente que viene aquí viene con esa idea, ¿no? de, uy, Profoto es inalcanzable para mí porque vale mucho dinero y prefiero a lo mejor, pues otra marca que pueda costar menos y al final me va a hacer lo mismo. Ya, ya, sí, bueno, te puedes imaginar que yo ya he pasado por mucho y por muchas. Esa gran pregunta tiene una respuesta muy, muy también, igual de clara, concisa y directa, que es, ¿cuánto vale tu tranquilidad? Pensaba que ibas a decir, depende. No, yo como venga yo, te va a responder y depende. No, en esto sí que no estoy en la escalera subiendo o bajando. No, no, esto aquí no hay depende. Esto es cuánto dinero cuesta tu tranquilidad en tu profesión. Claro, aquí aparecen variables, que es la profesión, ¿sabes? Si eres un profesional, pues lógicamente tienes una serie de necesidades y esto es por volumen. Volumen, o sea, al final todo, todo se basa en volúmenes. Yo siempre pongo, soy muy amigo de las comparaciones, de las metáforas y demás. Además, tú si vas a hacer labores de carpintería en tu casa, te vas a un centro de estos comerciales y necesitas clavar clavos de vez en cuando, te compras un martillo y clavas clavos, ¿verdad? Bueno, el señor que clava clavos ocho horas al día, todos los días de la semana, se compra una pistola de clavar clavos. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? El que hace un uso ocasional de estas fuentes de luz, pues a lo mejor, o no saca un beneficio económico del uso de estas fuentes de luz, pues a lo mejor, si es cierto, que no tiene según qué necesidades que le puede dar esta marca. Yo ahí no me meto. El que vive de esto y tiene unas necesidades concretas de fiabilidad, estabilidad, de... Es que, ¿cuánto cuesta tu tranquilidad, no? Porque al final es eso. Es que yo no puedo llegar a un trabajo y decir, es que se me ha calentado la cabeza del flash, ha dejado funcionar. Claro. Dicen a los novios, ¿no? No, por ejemplo, pues si así es una boda, ya es como aparecía en aquella serie de dibujos animados, ¿no? Sinchan, ya te sale la gota de sudor gorda y ya estás en plan grupo de 30 personas esperando por ti para hacer la foto y tú esperando a que el flash se enfríe un poquito para poder volver a disparar. Se suda el frío. No, 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 eso no, eso no. Eso nunca más, por favor. Entonces, ese dinero yo lo invierto en... Pues, ¿por qué? Porque en Profoto directamente eso no me sucede. Y como eso no me sucede, yo me voy al trabajo más tranquilo. Y como me voy al trabajo más tranquilo, me puedo hasta permitir el lujo de ser más creativo en mi trabajo. Claro. Vale. Pero porque voy tranquilo. Porque sé que el soporte del material que llevo no me falla. Claro, todo esto se entiende cuando utilizas el flash. La luz de flash, ¿no? Hay gente que le tiene muchísimo pánico, ¿no? ¿Por qué? Porque han experimentado con el flash, han probado, han probado con el flash directo a lo mejor y dicen, buah, esta luz no me gusta. Claro, pero es que moléstate un poco en... Porque al final, cuando compras luz, cuando compras un flash, estás comprando la materia prima de tus imágenes. No es como una cámara que compras la herramienta, ¿no? Si habláramos de un panadero, volviendo a las metáforas, cuando te compras la cámara, te estás comprando el horno, ¿vale? Eso es. Pero cuando te compras la luz, te estás comprando la masa madre. ¿Qué tipo de pan quieres hacer, amigo? ¿Qué tipo de pan quieres hacer? Porque dependiendo de la harina que emplees, vas a hacer una cosa u otra. Entonces, yo soy... Mi dinero, o sea, yo siempre lo he dicho, lo he hablado con mucha gente, el dinero que yo he invertido en Profoto me lo ha pagado el tiempo que me ha ahorrado. O sea, yo he llegado de un trabajo comercial, de un trabajo... Pues a lo mejor tener que fotografiar al personal de una fábrica. Un trabajo de empresa, de... Pues oye, hay 30 empleados que hay que hacerles fotos. Pues ir pasando todos por aquí, montar los flashes, empezar a disparar. Yo llego al estudio y todo tiene la misma potencia, todo tiene la misma temperatura de color. Yo he hecho ese trabajo en muy poco tiempo. He hecho que la gente a la que voy a fotografiar no haya perdido el tiempo, con lo cual mi cliente me lo agradece, ¿vale? Está dispuesto a pagar un poco más de dinero gracias a cómo trabajo yo. Y cuando vuelvo, solo tengo que decir cuál es la foto buena, porque es que cuántas veces he hecho yo lo que sale de cámara se entrega al cliente. Sin ningún tipo de edición y retorno. Eso para mí, o sea, es tiempo. El tiempo es dinero. O sea, mis equipos me los ha pagado el tiempo que me he ahorrado de estar delante del ordenador editando en muchísimas ocasiones. Pues al final, ¿es caro o profoto? Es cara la vida, ¿no? Es muy cara la vida, pero ¿cuánto dinero cuesta la tranquilidad? ¿Tú estás dispuesto a pagar por una alarma? ¿Vas a pagar por una alarma en tu local de negocio y no pagas por la tranquilidad de irte a un trabajo y que tu equipo no falle? Eso lo vive sobre todo el fotógrafo que está en proceso de ser profesional, ¿vale? Te explico por qué. Una persona que es aficionada a la fotografía, le gusta la fotografía de retrato quizá, ¿no? Y, bueno, pues les surge la posibilidad de hacer un trabajo más o menos profesional. Una pareja, una familia, en exteriores, un trabajo así. Llega allí, tiene su marca X, la que sea, no lo concreto ninguna, ¿eh? Hay muchas así. Y, de repente, va a disparar, no ha saltado. ¿Qué ha pasado? Lo miras, está bien. Vuelves a darle, salta. Mira, ahora sí que va. La pareja esperando allí a ver qué estás haciendo. Eso crea una desconfianza, ¿no? Ya no te miran con los mismos ojos que te han visto cuando has empezado. Bueno, tú, la gota de Xinjiang, que decías tú, saltará, no saltará. Claro, ese proceso, o sea, lo que tú decías de cuánto dinero vale tu tranquilidad, lo entiende la persona que ha pasado por eso, ¿no? La persona que ha sufrido ese efecto de, ahora me falla, ahora me va bien, ahora no me va, ahora... ¿no? Y, entonces, eso lo entiende mucho mejor esa persona. Pero esa persona, hay que comprender también que una persona que está empezando en fotografía, que, hombre, lógicamente... A ver, aquí no hay medias tintas. O sea, en el momento en el que la fotografía es un trabajo remunerado, ¿vale? En ese momento vamos a volúmenes. ¿Cuánto trabajo haces? ¿No? Y tú, si eres un poco inteligente, tienes que aplicar un poco de economía básica. Y decir, bueno, hago tantos trabajos al año, o me están saliendo tantos trabajos al año, si tú haces, los números son escandalosos, ¿no? Voy a gastarme, pues imagínate, 3, 4 mil euros en iluminación, porque te has gastado mucho más en equipo de cámara, seguro, ¿vale? Entonces, cuando haces tus números, dices, oye, pues por cada sesión, pues a lo mejor la luz en cada sesión me está implicando 5 o 6 euros, o 10 euros, ¿no? En una amortización normal a 5 o 7 años. Yo tengo equipos de Profoto hace 8 años, con las mismas baterías que compré al principio, están funcionando perfectamente, no me causo ningún problema, siguen funcionando igual. O sea, que es un producto duradero en ese sentido. Pero esa persona que está empezando entiendo que a lo mejor no quiere hacer esa inversión. Bueno, oyes, planteatelo, ¿no? Desde luego, alguien que se quiere dedicar a la fotografía, la dedicación a la fotografía es, ¿me voy a dedicar a la fotografía? Mira, cambia, ya vas a vivir de esto. Por eso te decía que en el proceso, ¿no? En ese proceso, si tú llegas a una tienda, te van a vender un flash y te dicen, te voy a ahorrar un disgusto, llévate esto. Y te están ahorrando muchos disgustos. Lo que pasa es que eso no suele ser así, y la gente después de descuernarse contra 30 muros, se da cuenta que igual era mejor lo otro, ¿no? Entonces eso también pasa. Pero bueno, es la idiosincrasia también, un poco la cultura esta que tenemos de, no, 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 yo soy más listo que nadie, y me he leído 40 especificaciones técnicas. No, 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 las especificaciones técnicas en esto no valen. Te tienes que coger el equipo, lo tienes que probar en las mismas circunstancias, y decidir tú qué es lo que vale para ti y qué es lo que no. Entonces ya te empiezas a comportar como un profesional que valora lo que se va a comprar. Y para ser también un profesional y perfeccionar tu trabajo, tienes que también saber moldear esa luz, ¿no? Y no renunciar a nada, o sea, cerrarse en banda, como tengo compañeros y compañeras, que claro, es que en esto ya luego, yo me recuerda mucho al talibanismo que había antes, entre dos grandes marcas de cámaras, que o eras de esta, o eras de la otra, porque estás, no, a ver, que no somos niños en el patio de una escuela, que no se puede ser radical de nada, tienes que tener la cabeza un poco abierta. Es que yo soy de luz natural, la luz es natural, cómo la modelas, cómo la trabajas, es tu materia prima, y como eres fotógrafo, es tu materia prima, no tienes otra, no vas a poder cambiar de materia prima, curras con luz, tienes que saber cómo se comporta, tienes que saber trabajar y jugar con ella, o que te vas a limitar toda tu vida profesional a trabajar en las puestas de sol a las 8 de la tarde en un paraje idílico, eso es lo único que sabes hacer, solo vas a poder hacer sesiones de fotos ahí, así, entonces, yo en Galicia no trabajaría, o sea, de 365 días que tiene el año, me paso más de medio año con un techo gris que parece mordor, ¿qué hago yo? o no puedo trabajar, ¿no? Entonces, no, seamos, modelemos la luz, ¿qué pasa? La gente, pues, un flash, a veces impone mucho, ¿no? Pero no, un accesorio, cualquier accesorio, de Profoto, de estos nuevos, que son súper sencillos de usar, los click, te coges los accesorios click, con imanes, es una octa click, y tienes una ventana grande, que al final solo necesitas un chispacito de luz limpia, ese puntito que hace que todo se defina perfectamente, quede limpio, quede agradable. La luz del flash es muy agradecida, sobre todo, matizada, ¿no? Con un softbox, con una ventana, con un paraguas. Rebotada al techo de una habitación, o sea, muchas veces la gente, es que el flash encima de cámara no me gusta, básculalo, rebótalo contra el techo, ya no estás iluminando con el flash encima de la cámara, estás iluminando con una fuente de luz enorme, que es el techo, o sea, solo con eso, tú ya has ganado mucho. Había gente que decía, yo es que, llevarme todos los trastos, el paraguas, el softbox, tener que montarlo con las varillas, no sé qué, hoy en día, hoy en día haces click, eso es, y lo tienes montado, haces así, lo pones imantado con el A10, o con el A2, ¡pam!, ya tienes medio estudio de fotografía en exteriores. Tú planteas la forma de trabajar con luz de flash, que tenemos a día de hoy, 2023, ¿lo planteas hace 15 años? Bueno, impensable. Impensable, totalmente impensable. O sea, que íbamos a tener 100 vatios segundo, una cosita que es como una lata de refresco, impensable, totalmente impensable. Sí, sí, y rápida, fiable, con 200 disparos a plena potencia, por cada batería que usas. Impensable, pero totalmente, totalmente. Perfecto. Oye, pues yo creo que la pregunta que yo quería plantear, de arte hoy, que no he respondido. Creo que ha quedado totalmente respondido, y totalmente claro. Parán, un placer. El placer es mío de tenerte aquí, y un placer escucharte, como siempre, y hablar de fotografía contigo. Cuéntame algún proyecto que tengas aquí, así entre manos, venga, así, de una forma rápida. pues, pues, en analógico, estoy rescatando procesos antiguos, de, no, no los clásicos, tipo, colodión, o, o cosas así, sino procesos químicos más concretos, revelando película en casa, y haciendo mis experimentos de, de druida alquimista, y, y luego, en, en mi trabajo, en, en mi trabajo diario de, de más, pues, lo que estamos haciendo es, derivar, siempre hemos llevado, eh, mucha parte de formación, dando cursos, y demás, lo que estamos haciendo, pues, es derivando eso también, a cosas más concretas, pues, con usuarios que nos llaman, y nos piden, pues, que hagamos consultorías, eh, en sus propios estudios, es una especie de, pesadilla en la cocina, pero como pesadilla en el estudio, ¿no? Oye, macho, tú, tú controlas, ven aquí, ponme al día, entonces, vamos allí, pues, unos días, nos cerramos, y, y, lo tocamos todo, no dejamos títere con cabeza, eh, equipamiento de cámara, equipamiento de iluminación, forma de trabajar, software, eh, lo tocamos absolutamente todo, todo necesario para que el estudio, para que, para que esos fotógrafos, cojan un poco de fuerza, y, y, y tiren para adelante, que es, que estamos en un negocio, que es maravilloso, es un, es un trabajo maravilloso, pero, pero que, muchas veces, pues, te sobrecoge, ¿no? Porque, bueno, hay mucha competencia también, eh, hay que saber, sobreponerse a momentos de crisis, venimos de unos años, que fueron los de la pandemia, muy difíciles, complicados, en el negocio, ahora, repunta, lógicamente, pero, esto siempre ha sido así, o sea, hay épocas de más trabajo, y épocas de menos, eso es, esto es cíclico, 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 y nos iremos renovando, iremos adaptándonos, a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias, y, quien no se suba el carro, o se queda, se queda fuera, es lo que hay, ¿verdad? Saber invertir, o sea, el que se dedica a esto, tiene que saber invertir, con, con mucha cabeza, es, ya no estamos, estamos en, me voy a gastar el dinero en equipo, en qué equipo me lo voy a gastar, o sea, ahí, ahí es un poco, y hay muchas decisiones que tomar, y no todo el mundo tiene esa capacidad de, de, de controlarlo todo, porque no se puede, nadie puede, está clarísimo, hay que dejar asesorarse, ¿no? Un poco. Eso es, pues muchas gracias Paco, gracias a ti, encantado que hayas venido, y nada, si os ha gustado a todos, tanto como a mí, hablar con Paco, sabéis, sabéis que podéis dejarnos aquí, un like, y cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier critica, incluso, si queréis también, podéis dejarnos un comentario, en la, en la caja de abajo, suscribíos, y darle ahí a la campanilla, para, que YouTube os avise, del nuevo contenido que, vayamos subiendo, que como veis, es mucho y muy bueno, muchísimas gracias a todos, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.